1, 2, 3 probando el Rimeo con Javi Llega la temporada de las bardas pintadas En cada esquina con colores quieren convencer las miradas Nuevamente inician las mañosadas Son las mismas cosas, aquí no pasa nada Yo por eso tranquilo reposo en mi recinto Esperando como se revientan y lloran los lamidos Las tarifas deberían de bajar Porque con el gasto mi tumba tendré que cavar Como le digo a mi hijo que no tengo dinero ¿Qué quieres que les diga? Que todo es culpa del gobierno Ya vienen votaciones y puros promesas Ponen cara bonita sobre la mesa Dicen y dicen que todo va a cambiar Pero en La Paz todo sigue igual Conocemos las tácticas para llegarle a la gente Por eso que el ciudadano mejor ya duerme Acabemos con la propagación de los corruptos Que quieren vender a nuestra nación Pregonan y pregonan sobre la salvación Esperen las visitas de futuros candidatos Que para sus partidos solo son gatos Saldrán las despensas y los regalos En cada colonia pasarán un rato Solo piden tu voto Y ya que lo tengan Se olvidan y tiran todo a saco roto 2015 emociona Y se vuelven locos Pa' como las promesas Solo son sueños rotos Bueno me despido Yo sé que mi rola No tiene sentido Pero cuando votes Aguas que no te hagan ruido No soy rapero Menos hipopero Soy prumamerto Pero me divierto Mientras termino Ustedes no olviden Lo que les digo Verde, amarillo, rojo, azul Son solo colores Que no jueguen Con tu sentido común